Hasta luego paisanos, con mucho cariño para el compa El Ayjado y Sustecado y para el compa Samuel Flores, con mucho cariño para todos nuestros paisanos de San Martín Peras con mucho cariño y también para el compa Loco Triste con mucho cariño para la gente arromosa de Lázaro Cárdenas en Coñán de las Flores ¿sabe? Y eso le dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!